¿Marilú? Hola, papá de Xander. ¿Qué le pasó a su ojo? Nada, nada. ¿Qué haces estas horas de la noche? Está oscureciendo. La práctica se prolongó. Sube. Te daré un aventón. ¿Te gusta Starship? ¿A quién no? La calefacción se rompió, pero aquí está Tibio. Puedes acercarte para que te dé calor. Marilú, no sé por qué mi hijo terminó contigo. Estoy seguro que eres una cosita frágil. Sí. Pues, gracias, papá de Xander. Ahora sé que has estado con muchos jóvenes, pero has estado con un hombre. Oh, sí. Te gusta mi pulgar, ¿verdad, perra? Pues, déjame mostrarte algo casi tan grande.